Este viernes fue ordenada la libertad pura y simple a favor de Saúl Jiménez, implicado en un accidente de tránsito que dejó tres muertes al momento en que el carro en que se desplazaba impactó una motocicleta. El abogado de este ofrece los detalles. Sí, en el día de hoy se le conoció una acción constitucional de avias corpus a Ciudadanos Saúl José Jiménez porque la prisión preventiva que tenía por espacio de un mes había sido vencida desde el día 14 del presente mes y estando vencida la jueza entendió que su prisión ya era ilegal e irrazonable. Acogió dicha acción y ordenó su inmediata puesta en libertad. Desde hoy debe ejecutarse esa decisión y debe retomar su libertad, así es. Recordamos que el hecho ocurrido a principios de octubre del presente año dejó tres víctimas fatales. Elvis Abreu, de 25 años de edad, quien falleció en el lugar del hecho. Catalina Peralta y Lady Vargas Abreu, de tan solo 12 años de edad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.